Dentro de la capital colombiana y ni el fuerte aguacero, pues hace que de estas personas, todos los vendedores acá en el sector de San Victorino, en este llamado madrugón, uno de los primeros madrugones después de esta nueva realidad, pues se alejen de estos lugares. Como ustedes se pueden dar cuenta, mucha cantidad de personas que vienen a estos lugares, sin embargo los diferentes centros comerciales están con las diferentes medidas de bioseguridad y también con el pico y cédula, muy buenos días, tienes que verificar, precisamente hoy estarían únicamente autorizados los que tengan la cédula, el último dígito termine en impar, como en este caso, muy buenos días, lo autorizamos acá para la ingresa a la cédula y aquí estamos llegando a este punto. Pero ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que dicen los vendedores formales del sector que hay que seguir teniendo en cuenta? Jansen, muy buenos días, el llamado precisamente para que no se formen ese tipo de aglomeraciones, en esta reactivación económica para ustedes. Bueno, presidente, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes, es muy importante el autocuidado y el llamado es a que todos pongamos un granito de arena para reactivar la ciudad, de otra forma no es posible y vamos a terminar nuevamente cerrados. Esto es lo que no quieren llegar ustedes precisamente, que pueda una situación difícil, volver a tomar la determinación por parte de las autoridades distritales. ¿Qué están haciendo ustedes precisamente para evitar eso? Claro que sí, miren, nosotros no somos enemigos del vendedor informal, lo que queremos es que se reorganice, que trabajen como trabajaban anteriormente, que cumplan con el distanciamiento, que cumplan con todas las medidas de protocolo para que nos ayuden a reactivar la ciudad. Es importante, esta economía es muy importante para la ciudad, tanto la economía formal como la informal. El llamado es inalienable, el compromiso de la autocuidado. Ustedes están autorizados precisamente a salir, a trabajar ciertos días, habían quedado precisamente con las autoridades de Secretaría de Gobierno específicamente, lo tuvimos en Arriba Bogotá, se informaban en el tema de poder trabajar de la mano únicamente los días que están autorizados como comercio formal, y eso incluía hacer este tipo de actividades como el madrugón. Claro que sí, de hecho se está cumpliendo, y nosotros hicimos un control estricto lunes y martes y el sector de San Victorino estuvo controlado por parte de las autoridades. Hoy reabrimos nuevamente con los compromisos establecidos con el distrito, se están llevando a cabo, pero lo que hay que controlar es la invasión desmesurada del espacio público con el control de medidas de protección. Gracias, Jansen, ahí está la información, y bueno, vamos a dejarlo con las imágenes precisamente en este punto, en la parte alta de cada uno de los centros comerciales y de lo que se está viviendo en las diferentes calles, en donde, pues, se ve bastante conjeción como ustedes se pueden dar cuenta. En esta reactivación económica, el sector del comercio, los grandes comerciantes en este llamado madrugón. Sigue el aguacero, y como les decía al inicio del informe, esto, pues, no es excusa para que la gente no se, pues, aleje de estos lugares, del espacio público, como están viendo ustedes en este momento de acompañamiento constante de las autoridades.